Miro el cielo, es más gris que azul, será porque ya no estás tú, ¿dónde estás corazón? Añoro nuestra juventud, amar no será una gran virtud, que nos dejó de lado. Quieman los recuerdos, no logro retenerlos. No sé por qué lo dejaste, cuando hubo tanto contraste, y ya no puedo más, eras tan importante. Dime dónde hay que ir a buscarte, que no consigo reemplazarte, no quiero un parche más, que escondas desastre. Qué triste final, qué desolación, perdí mi rumbo en tu decisión, que ya no eras para mí. Dijiste que era suficiente, que ni siquiera lo intenté, que ya no hay unos otros. Quieman los recuerdos, no logro retenerlos. No sé por qué lo dejaste, cuando hubo tanto contraste, y ya no puedo más, eras tan importante. Dime dónde hay que ir a buscarte, que no consigo reemplazarte, no quiero un parche más, que escondas desastre. Por qué no puedo alejarte, por qué no lo puedo superar, no consigo olvidarte. No sé por qué lo dejaste, cuando hubo tanto contraste, y ya no puedo más, eras tan importante. Dime dónde hay que ir a buscarte, que no consigo reemplazarte, no quiero un parche más, que escondas desastre.